hola hola soy anakin rey del subios en inglés y en español y amigos les voy a hacer un vídeo muy bueno la verdad sobre qué placa madre que board les puedo recomendar yo para su procesador ryzen 5 3400g les voy a hacer la recomendación y una advertencia y antes les voy a contar cierto lo primero que va a hacer es todas las boards todas las placas madre que supuestamente en teoría son disponibles y ahorita les digo porque supuestamente son compatibles con el ryzen 5 3400g pero amigos como estamos viendo aquí en pantalla las seis placas madre que en teoría funcionan ahorita voy a examinar una por una y les voy contando en función con el ryzen 5 3400g son las siguientes la a 320 m que es la más económica la b 350 que también es económica y ya una gama media digamos así la b 450 m después tenemos la x 370 pero esta es muy costosa la x 470 y la x 570 que son un poco más caras que la b 450 pero más económicas que la x 370 bueno así vamos a examinar una por una ok y les voy haciendo los comentarios respectivos para que ustedes cojan la que más les guste ok la a 320 m efectivamente es compatible con el ryzen 5 3400g pero ojo pero el problema es que usted lo puede comprar pero toca actualizar lo que esa 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 bar toca actualizarla no es que usted la la instale coloque el procesador todos los componentes de su pc y ya les fusione no debe actualizarlo entonces por eso no recomiendo esta pero ojo si usted las personas que sabe pc y que le sabe esta cosa le gusta coger quitar sacar actualizar la bios toda esta cosa entonces esa bar puede ser para usted porque usted sabe porque usted sabe de este tema cierto listo otra en la b 350 es el mismo problema con la 320 m es económica pero también sí o sí obligatoriamente hay que actualizarla entonces ustedes si es cierto si se la compra o no porque pues porque sí o sí toca actualizarla pero como repito si usted es la gente que sabe de pc sabe actualizar estas cosas esa tarjeta por usted es para usted y es compartible 100% compatible después de actualizada con la ryzen 5 3400g bueno ese ruido que ustedes escuchan de fondo es que está lloviendo les pido disculpas por la por este ruido de la lluvia ok bueno amigos seguimos empezamos a mi ryzen 5 3400g le coloque esta que sigue la b 450 m en teoría amigos esta no hay que actualizarla digo en teoría les va a contar mi experiencia a ver yo compré una un progresador as rock b 450 m hrv r 4.0 y en la misma caja decía ready for ryzen 5 3400g o sea en español traduce listo para el ryzen 5 3400g como quien dice coloque la meta del cd instalación y automáticamente debería servir falso muchas de estas de las placas b 450 m no son compatibles sí pero hay que hacerles algo hay que actualizar la mía todo el problema que la metí le metí el cd se actualizó y todo y en los juegos se me congelaba alguna otra gente le se le bota pantallados azul lo saca de la partida en fin 10.000 problemas cierto entonces las rock hay que actualizarla aunque en la caja mienten porque dicen que esta lista es mentira otra que se queda problemas es la asus cierto pero hay un amigos de aquí que no da problema y es la que les voy a recomendar inmediatamente ahora aunque la tengo acá que es la gigabyte estoy buscando aquí el nombre discúlpenme me demoró un segundo ya la encontré es la gigabyte b 450 m d s 3 h la que ustedes están viendo en parte en pantalla esa también una vez 450 m es económica vale aproximadamente yo le pongo unos que les digo ustedes unos 80 dólares 75 dólares es económica y la gente que la ha usado porque yo les digo yo compré fue otra las rock y a mí no era compatible o sea era compatible pero hay que actualizarla yo no pude actualizarla le hice 10.000 cosas y no pude actualizarla pero esta si es que viene en listica dicen ellos les podría recomendar esta millón la ve repito la guard gigabyte b 450 m d s 3 h ésta dice que usted la coloca y ya no hay que hacerle nada entonces esta es una buena candidata para ustedes ok seguimos analizando que seguimos acá con esto bueno otra amigos a bueno las otras marcas no sé decir no sé las msi abro las b 450 m que yo he escuchado por ejemplo en mi caso que no funcionen lazos y la gigabyte si sirve ok la que le mostré ahorita otra placa amigos que es es la x 3 70 desconozco si hay o sea todas son compatibles como repito pero desconozco si haya que actualizar vídeos meterle la mano a eso no es compatible desconozco la verdad está seguimos amigos con la x 470 esta disque si es 100% compatibles que usted la compra ya no hay que hacerle absolutamente nada esta bóvar ok y oxígeno la masa económica por ahí aproximadamente que les digo ustedes unos ciento 22 y 180 dólares 200 dólares ok este 100% compatible la x 570 tiene el mismo precio de la 470 y también dice que siempre siento compatible pero como con esas placas la compatibilidad aunque usted mete la página de de amd y dice no todas son compatibles sí pero lo que no le explican es que hay que actualizar vídeos y mucha gente intenta de mil cosas actualiza vídeos actualiza viendo le mete más ram le cambia el el la fuente del poder y no arregla el problema entonces por eso le estoy dando cuál sirve de la b 450 m ok la regla que les recomendé la gigabyte ahora les cuento yo cómo solucione mi problema amigo entonces conclusión todas estas seis placas que les estoy mostrando en teoría según amd son compatibles pero a muchas de ellas hay que hacerle actualizaciones entonces dos cosas uno haga usted mismo la segunda consejo que les voy por su placa usted ya miren yo me voy por la b 450 m gigabyte la que le recomiendo es cierto perfecto pero si usted no sabe esto entonces y usted la compra en una tienda donde se la van a armar los de mí yo quiero esto 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 y arma vela yo la yo la pedí así adviértale y le aconsejo hágalo por favor adviértale a su vendedor a su proveedor y le mire yo le voy a comprar esta placa cierto pero usted me va a garantizar yo escuchado que estas placas hay que actualizarla usted me va a garantizar que en los juegos no se me va a congelar no se me da no me da pantallas azul si usted me garantiza eso amigos yo le compro dígale a su vendedor para que él quede advertido él quede advertido que usted que le ofrezca una placa que sea 100% compatible o la otra es que su vendedor le diga mire le recomiendo esta entonces liga listo mano listo se la acepto pero que no me vaya a dar problemas de congelamiento cierto ni pantallas azules en juegos que es lo que me pasa a mí o al salir de juegos se me congelaba todos esos problemas o usted me la tiene que cambiar por una o usted me arregla el problema adviértale a su vendedor amigos porque la compatibilidad del procesador ryzen 5 3200 g con sus placas madre es quisquillosa o sea no es tan sencilla la cosa entonces tenga muy claro cuál va a comprar y si usted sabe eso pues no tiene problema porque tarde o temprano arreglar el problema pero si usted no sabe esto adviértale a su vendedor adviértale para que él después no lo vaya a decir no es que usted no me dijo nada no es que esa la placa está buena no mentir claro las placas están buenas el problema es que hay que saberla actualizar entonces o que su vendedor se la entregue ya actualizada ok como pues él debe saber el técnico el experto él debe saber cómo se la actualiza y le la verdad no pude amigos de ninguna manera y que me tocó hacer a mí yo tengo todavía el raíz de 5 3.400 g tengo todavía la placa madre as rock que les comenté la b 450 m pero como se me congelaba en juegos entonces e igual yo quería comprarme una tarjeta gráfica cierto y me compré la gtx 1650 super se la montamos se la montamos al al a mi equipo y adiós problema entonces segundo consejo si usted va con piensa comprarse de procesador y piensa comprarse de una vez que no creo porque normalmente uno se compra este procesador es para evitarse el gasto de la tarjeta gráfica cierto pero si usted lo piensa de pronto comprarse la tarjeta gráfica de una vez entonces creo que cualquier placa b 450 m le sirve y le digo porque porque la incompatibilidad es muchas veces de la tarjeta gráfica integrada que traen las las ap un cierto con la tarjeta madre entonces apenas esta es la tarjeta gráfica el problema se les instala automáticamente la tarjeta gráfica integrada de su ap un y el problema desaparece entonces ese es mi consejo amigos espero les haya quedado claro e igual cualquier duda con muchísimo gusto pregúntenme 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 y yo trataré de de solucionar su inquietud ok dejen like si les gustó este vídeo comenten lo que quieran y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice chau chau y y y y y y y